hola hola mis amores bienvenidos al canal otro día más hoy les traigo un videíto de limpieza y decoración yo espero y el vídeo le guste sea así no olvides de regalarme un like si no te has suscrito te invito a que te suscribas y mis amores las dejo con el vídeo se me cuidan los quiero mucho bye ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.